Hola chicos y chicas, quiero hablaros de un tema que llevo pensando bastante tiempo y es que cada vez que quiero hablaros de algo siempre digo quiero hablaros de no se que que llevo pensando mucho tiempo bueno, me dejo tonterías y voy al tema el otro día estaba en la piscina con mis amigos y me dijeron oye, ¿no crees que deberías cambiar tu nombre Immortal Gactus por otra cosa más simple? mira los grandes youtubers, tienen nombres no tan difíciles de reconocer o son nombres más simples y originales y dije, tío, yo empecé con este nombre y no sé, me gustaría acabar con él porque tarde o temprano esto acabará, obviamente pero no sé, entonces a partir de ahí empecé a pensar y dije bueno, la verdad es que sí que es un nombre bastante raro y bastante largo y no me gustaría que cada vez que, si por ejemplo, en un futuro creciera y la gente me reconociera por la calle, algo que dudo bastante pero la verdad me gustaría, sería un poco raro que me dijeran desde lejos ¡Ey, Immortal Gactus! ¡Ey! sería un poco raro, la verdad, o sea, sería mejor un nombre más simple incluso he pensado en quitarlo de Gactus, ¿vale? y quedarme con Immortal también hay mucha gente que me llama I.K., ¿vale? que es la abreviatura de... bueno, son las dos iniciales de Immortal y de Gactus que forman I.K., ¿vale? por lo general me suelen llamar así la gente de Wakahak así que vení aquí a preguntaros a vosotros qué creíais que sería lo mejor sería lo mejor dejarme Immortal Gactus, sería mejor acortar a Immortal y que los de la old school, que seríais vosotros, entre comillas me reconocerais como Immortal Gactus, que me lo dejara en I.K. ¿Qué creéis que sería lo mejor? y, por cierto, para muchos que sé que ya lo estáis pensando no me deis ideas para nuevos nombres no, me quiero quedar con algo de Immortal Gactus, ¿vale? simplemente decidme qué creéis que sería lo mejor y, en fin, después de todo lo dicho pasa esto